Este portal es para ti Alexis Por mamar A tu lugar Alexis Y quien viene a buscarte es Liliana Hola Liliana Alexis Las preguntas comienzan ya Hola Liliana, ¿cómo estás? Te voy a hacer unas preguntas Sí, claro A ver, vámonos directo al grano A mí me gusta la gente muy aventada ¿Eres aventada? Demasiado O sea que sí me darías un besito Bien en la primera cita Muchos besos ¡Ay! ¡Muchos! Oye Siguiente pregunta A mí me encantan las fiestas Me gusta mucho bailar Casi diario salgo ¿Tienes algún problema con eso? No, para nada De hecho soy igual que tú Te conocí de hecho en un antro Te saludé ¿En un antro lo conociste? ¿Lo viniste a buscar? ¿Después de verlo ahí? Claro Fue en una condesa Sí Ya me acordé de ella Me dijo que iba a venir a un portal Ya te estás acordando Ya, ya sé quién es Una pregunta más Alexis No, no, no Pues ya hay que levantarlo ¿Ah, ya? Ya, vámonos Es que Si es la que yo pienso Una vez en un antro En Condesa Una chica dijo Voy a ir por ti Era yo, era yo ¿Si es ella? Ya vámonos, ¿no? Ay, este lleva prisa Pues de una vez lo levantamos Entonces Este es el momento En que los amorosos Nada más te dijo Voy por ti Sí, no De hecho sí me reconoció Ahí en el antro Y bueno Ay, te lo dije Y aquí están ahora Véanse a los ojos Alexis Dime Creo que va a ser obvio Pero te lo tengo que preguntar ¿Quieres una cita con Liliana? Sí, claro Claro que sí Te van de cita Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita!